Lo que se pretende establecer con el proyecto de ley de zonas francas es completamente desacertado e inviable, según el presidente del Centro de Importadores del Paraguay. Esto debido a la imposibilidad que tendrán las autoridades de establecer los controles correspondientes, que a su vez impulsaría un aumento del contrabando y un valor importante que el Estado dejará de percibir en impuestos, cuyos montos rondan los 62 millones de dólares anuales, solamente haciendo el análisis de tres importantes rubros, que son la de electrónica, informática y perfumería. Alegó que lo importante es analizar otros mecanismos que dinamicen el comercio fronterizo, considerando la situación regional y que no afecta al mercado interno. Primero va a haber un ingreso, va a perjudicar mucho al ingreso del Estado, porque cuando hicimos el régimen tributario nosotros establecimos que iba a haber un incremento de impuestos para cubrir las necesidades del presupuesto general de la Nación. Con esto va a haber otra vez un valor considerable que el Estado no va a percibir en impuestos. Solamente en tres productos que nosotros tenemos analizados y ahora estamos por presentarles al Senado también toda la gama completa de productos, que va a ser una cifra muy grande, que va a incidir que si todos los productos importados en los distintos rubros que pretenden ser afectados por este proyecto de ley, indudablemente va a ser una cifra millonaria, muy grande. Y hoy se está encaminando un mecanismo de que podamos entablar un diálogo a fin de, digamos, de buscar un consenso que les permite a ellos ser más competitivos, pero que no afecte al mercado paraguayo, a todo el mercado paraguayo en general. Ese mecanismo nos tiene que dar indudablemente también el gobierno, porque cualquier mecanismo que uno propone sería reducción de tasas, reducción de aranceles, reducción de impuestos. Y eso el Estado es el que tiene que evaluar si es conveniente o no es conveniente. Sostuvo además que se busca realizar otras reuniones que permita la participación de todos los sectores para analizar el impacto y la viabilidad de la propuesta. Se está organizando otra reunión para evaluar esto y ver de qué manera encaminar. No va a ser fácil, va a ser un poco difícil, pues se tiene que estar interactuando, buscando mecanismos, mesas de trabajo para buscar alternativas de solución a esto. Tendría que participar indudablemente los proyectistas, también el Senado también tenía, porque ese proyecto, por ejemplo, no puede. Nosotros rechazamos categóricamente, eso tiene que desactivarse o si no, tiene que replantearse totalmente. Pero antes del replanteo de eso, yo creo que tendríamos que buscar también un consenso, por lo menos siempre bajo el criterio que el Estado pueda admitir cualquier cambio en la parte, como te decía, impositiva, tributaria. Eso tiene que analizarse. Entre algunas ventajas arancelarias e impositivas que se pretende otorgar con el nuevo proyecto a los empresarios de frontera, a través de esta iniciativa legislativa, se encuentra el arancelado anero único de 2%, impuesto a la renta de 0,5%, un impuesto selectivo al consumo también de 0,5% y un impuesto al valor agregado de 1%.